Hola, soy Hellstrung y aquí estamos otra vez en Hearthstone Y aquí está mi misión de hoy, ganar todas las partidas con cualquier clase Y vamos a por ellas, ¿no? Ah, me apetece grabar y me apetece jugar a este, así que ¿Qué mejor manera que grabar jugando a este? ¡Ja, ja! No, en realidad me apetece grabar otros juegos, lo que pasa que Ahora mismo no puedo Me temo En fin Así que por ahora vamos a jugar A este, me voy a jugar con 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 Thrall Con el chabón No sé con quién voy a jugar ¿Con quién juego? ¿Con quién juego? ¿Con quién juego? ¿Con quién juego? A ver, sé que estoy viendo el brujo Ay A ver, si no tarda mucho en elegir Lo bueno es que si cumples esa misión del día Las tres victorias Logro 100 de oro y podría desbloquear el primer El primer Sobre, bueno, el primer sobre me refiero El primer sobre grabando Porque lo grabaría A ver que me sale y tal No espero nada bueno, pero bueno Aquí se me la vea un poco, así que voy a cortar Y ahí estamos Bien, juego segundo Me gusta más jugar segundo Tengo una carta más Y más cosas Y... ¿Ves? Aquí sí En el otro me pasó que solo podía cambiar una carta Aquí puedo cambiar las que quiera Voy a quitar esas dos Que son muy caras Confío en que luego me parezca Y... Perfecto Muy baratas Estas son muy buenas Estas dos Pues uno pone daño de hechizos Pero no tengo ningún hechizo ahora mismo en la mano La arquera también está bien Por eso de que cuando aparece dispara una flecha Ah, muy bien Esa se agarra no está muy tochosa Eso se lo... Están buenos a otros Ay, joder Es lo que tiene grabar en un PC malo, coño Bueno, un portátil Mira cómo va Matirones Vale, buena carta A ver, voy a jugarla A la arquera Una flecha Y dispara Muerto Ok Venga, siguiente Ay, a ver qué tal se me da Ay, ya sí Muy bien, vola a fuego Cobro Pues me esforzé un poco el mal Ok, lo creo que me haré con la carta De todas formas Y andamos a ver Vaya carta Los computadores es muy bueno Pero no es para ahora Es muy caro Vamos a jugar esa Y vais a ir Y que sea lo que Dios quiere A ver qué pasa No sé si voy a dejar todo a la partida Porque la verdad que Puede ser Un poco aburrido Igual hago hechitos Y solo grabo Solo muestra parte O lo que sea A ver si hago ahí las tres partidas O le juego ahí Mal jugado Bueno, me gusta, eh Jojo Que me desea confundir No tengo Ninguna hechita todavía Así que jugar esto Es un poco tonto Voy a Seguir una carta Muy buena Muy buena La verdad Clito de batalla Restore dos puntos de saludo A todos los personajes amistosos Incluido el héroe Eso no lo dice Pero debería Bueno, dice todos los personajes Los mierros Ni tal A ver qué juega Con cuatro puntos de maná Ya puede andar jodiendo Voy a jugar una de dos Y me va a lanzar una bola De fuego No, no me confundí A ver No quiero descartarme De ninguna carta Tengo que utilizar corrupción Y jugar Cobol O los dos Cobol Incluso Voy a hacer eso No, no voy a jugar a nadie No pedí otra carta A lo café Ok, yo no me sale Tiempo de matar Me la guardo Voy a empezar a guardar cartas Y a ver qué pasa Fuego Uy No dio a nadie Eso Esto me lo esperaba Y... Ok Un líder de la banda Chao Aquí va Un líder de la banda Un líder de la banda Vale Cinco Puedo jugar Este 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 Y ahí Esos son bastos De daño por hechizos A ver si aguanta Lo dudo Pero bueno Si aguanta le ve todo uno o uno o sí Ahí va Una deflagración Claro que sí Atrás 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 Vale Perfecto Aunque va Espero que no tengas una Una nova O lo que sea Una nova Vale Está bastante bien Ahora va a atacar el tío ese Bueno ¿Dónde tiene cartas? Cago en la puta Hostia Si tiene 13 manos ¿Qué es eso? Una arquera Igual Vale No atacas atrás Vale Voy a jugar esta Obviamente Que son Cuatro Puntos De daño Y voy a jugarla De tan durera Que Tres Y Cin C 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 As I As I Expected Después voy a Cargarme Al tío ese Voy a cargarme a este Y me lo voy a cargar en el trato Y reiniciamos Y después Estos son muy caros No importa Pane algunos Voy a jugar Neobreda Y voy a soltar Bueno Aquí pierdo No me importaba haber perdido a este, la verdad. Aunque lo puedo sacar en el siguiente turno. Bueno, he dado un poco la vuelta a la partida. A ver lo que me saca. Quizá un troll. ¿Un provocar? Vale, un público. ¿Un provocar? Me esperaba algo así. Tiene dos. Bueno, me puedo lanzar una bola de fuego. No, me va a lanzar una oveja. Quizás. Una oveja, joder. Peor. Mister Gemini. Mister Gemini. Me has caído. Ok. No. Por ahora voy a jugar a la defensiva. ¿No merece la pena? Sí, voy a jugar a la defensiva. Vale. Este turno. A ver. Tiene ocho de maná. Le puede haber salido una carta buena. Yo solo tengo una que jugar. Por ahora. Hijos de puta. Hijos de puta. De cuidado, hombre. Con esa puta carta otra vez. Póngale. Ya, toma por culo. Tú estás muerto. Sí, sí. Ahora me jugarán una carta de nube de maná y tal. De esas que acojonan. Ya verás. Como una de mis primeras partidas. Va y me juega una de las silvanas. Y yo, claro. Todo en orden. Toma. Estoy unido a casa. Mierda. ¿Qué hacía? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Puta. Se lo está jugando todo. La última carta me ha matado. He robado dos cartas, mucho. No recuerdo lo que ha pillado. Cuando pegaba... Tengo que pegar. ¿Por qué no me acuerdo? Es triste. Ah, no. Eso es el secreto. Vale. Era otro. Te has metido en un lido. No, no voy a robar por ahora. Tengo miedo a lo que tenga ahí atrás. Ponte una bola de fuego. Y es una buena hostia. Y no tengo cómo recuperar mi vida. Bueno, bueno, el chifo. Bueno, 7, 4, 11. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me da algo de daño, ¿no? Que no tengo. 4 puntos de daño. No es bien. Vale. Voy a arriesgarme. Ok. Pass. Pass. A ver. Ahí voy. Este. Ataco al centro. ¡Ah! Eso no me lo he esperado. ¿Qué era eso? El secreto. No sé por qué pensé que era que te devolvía daño. Cuando hacías daño. Pero pensé que era cuando lanzamos un hechizo contra ella. Ahora que lo pienso. O sea que de la otra partida... Acabo de echar hace un ratito. No sabía. ¡Qué suerte! Voy, ya se acabó la partida. No tengo con que matarlo. Es algo que me da algún milagro en esa carta. Vamos a ver si me da algo que quita de 3. No debe de tener la vida. Tengo que guardar la funcilla. ¿Qué es esto? Ah, que no tengo más de morir en la mano. Tengo que guardarme. A ver si es algo bueno. ¿Por qué llama? Eh... ¿Cómo el amo desee? ¿Cómo el amo desee? ¿Qué es lo que puedo hacer? Una puta mierda. Una puta mierda de partida. Tengo todas las de perder. Ahora mismo. Puedo meterle el gol de fuego y botarme el diablillo. Tengo que guardarme el diablo y botarme el diablo y botarme el diablo. Tengo que guardarme el diablo y botarme el diablo. Voy a empezar con esto. Dos, dos. Bueno, da igual porque... Listo. Esto es cuando, nada. Está perdidísima esta. Se ha hecho un milagro de Dios. ¿Por qué vamos? Pero eso es una bola. Pero me lo puedes salir ahora. Una bola de fuego. No ha salido ninguna. Fijo que tiene. Solo te quedan diez cartas. Es raro que no haya una maga sin cartas. ¿Por qué? Ok. Aparte que no está saliendo. Ola, están saliendo cosas muy caras. Entonces es la salida que es muy buena. Dos, siete, nueve. Estás listo para esto. Una flecha. Muerto. Ok. Venga. Listo. Listo. Luego queda otra. Esperar. Seguramente te haya salido la bola de fuego. Listo. Listo. Listo de la bola de fuego. Oveja. Congelar. El gallo. Congelar. Bueno. ¡Hala! Podéis haberlo atacado al centro. A ver. Me encanta. ¡Olé! Hostias. Casi la cago. Casi la cago. Bien jugado. Fige cuatro puntos de daño. Iniciando vaporización. Gracias. Gracias. Tengo que jugar a la ofensiva. Luego queda otra. Ah, es una bola de fuego. Y ya está. Estaba esperando que saliera esa. Y luego queda otra. Bueno, lo intenté hasta el final. Ya está perdida la partida. Bueno, nivel cuatro. Más o menos subir de nivel. Eso sí me mola. Y me da espiral mortal. Inflige un punto de daño y un espirro. Si se lo mata, roba una carta. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Robar una carta por un punto de maná, la verdad que, sí. A ver. Entonces, como me gusta esa carta, voy atrás, voy a mi colección. Cuando este señor quiera parar de girar y me vete ahí, pues vamos a estar todos felices. Ah, hay un brojo personalizado, que es mi baraja que estoy usando. Y voy a quitar alguno de uno, probablemente. Igual de dos. Voy a quitar el suku. Porque no me van a tanto y me voy a meter a una de estas. Pues compensa atrás. Bueno, así mismo, obviamente. Tampoco me importa mucho, me van a ganar. Ay, bueno. Qué basura de partida. La tenía perdida ya, pita. Pita, bueno, tres cuartos partes de partida. Ya se veía que puntaba muy mal. Lástima porque estaba remontando un poco. Pero bueno. Una fue la desflagación, esa cosa. O sea, que pite cuatro de vida a todos, hombre. Otra vez. Ah, qué asco. Bueno, anda. Me despido a ver si grabo otra o... Así poco a poco iré. Así que nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.